Sonrisa Mix No soporto tus mentiras, no soporto tus engaños Yo no puedo ser esclavo de tu amor Basta ya de humillaciones nunca más Que por fin he decidido de alejarme ya de ti Mejor me siento estando libre sin tu amor Solterito estoy feliz lejos de ti Mejor me siento estando libre sin tu amor Solterito estoy feliz lejos de ti Mejor me siento estando libre sin tu amor Solterito estoy feliz lejos de ti Mejor me siento estando libre sin tu amor Solterito estoy feliz lejos de ti Viterbo del Águila Esta es tu canción Sonrisa Mix Tú lo sabes No soporto tus mentiras, no soporto tus engaños Yo no puedo ser esclavo de tu amor Basta ya de humillaciones nunca más Que por fin he decidido de alejarme ya de ti Mejor me siento estando libre sin tu amor Solterito estoy feliz lejos de ti Mejor me siento estando libre sin tu amor Solterito estoy feliz lejos de ti Mejor me siento estando libre sin tu amor Solterito estoy feliz lejos de ti Mejor me siento estando libre sin tu amor Solterito estoy feliz lejos de ti Mejor me siento estando libre sin tu amor Solterito estoy feliz lejos de ti Solterito estoy feliz lejos de ti Mejor me siento estando libre sin tu amor Solterito estoy feliz lejos de ti Palmera Records Estudio Estudio Te voy mi me siento estando libre sin tu amor ¿Pero te darme un arbenico de ti Besito es la gente que sí Gracias por ver el video.